Buenos días amigos, desde aquí quería compartir con vosotros estos momentos ya que nuestra alumna Laura se ha sacado, ha pasado el examen de contabilidad de técnico de auditoría de contabilidad con muy buena nota, un 24,09 sobre 30, está dentro de los 10 primeros, tampoco he tenido tiempo de estar mirando la lista, pero bueno, me da igual. El tema es compartir con vosotros la alegría, tanto por parte de ella como por mi parte, ya que son muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio y bueno, y ver que al final se saca resultado, esto es lo que al final, pues por mi parte por lo menos, es lo que anima a seguir hacia adelante y lo que te da la energía de poder ayudar a una persona y poder ver esos resultados tan fenomenales. 24,09 sobre 30 entre los 10 primeros niveles de España, pues para mí es un orgullo, supongo que para ella también, ¿vale? Y nada, y a todos los demás, pues os animamos, si queréis, pues aquí estamos preparando técnicos de auditoría de contabilidad, técnicos de hacienda, inspectores de hacienda, agentes de hacienda, todas esas oposiciones que parte de ellas llevan contabilidad y tributario. Y nada, pues os animamos a todos, si queréis, subiros en este apasionante mundo de las oposiciones, pues que aquí se obtiene resultados. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguirme. Hasta luego, chao.